Por la rústica Yo quería que no puedo perder Yo nunca vencé Pa' ver La niña de alcalora De verdad Cuando era una niña Yo nacía ya lejos De verdad Mi parte favorita de la No era la navidad Pregunta ¿Por qué? Aunque nieve Nunca hay Aquí el poquito se va Cantamos El alcaldo El carnaval Va a comenzar Pero ya nada hay Y todo se apagó Y qué tal Carnaval Del barrio Carnaval Del barrio Carnaval Del barrio Carnaval, el barrio Carnaval, el barrio Aquí no hay electricidad Levanta y avanza Saca la paraca, traje la poris Un alzón de parrador Carnaval, el barrio 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 Y un minuto rico rico, pero siempre digo mi cuida. Ya, 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 ya. Yo creo que es algo un poco de eso, no sigan y no hay corriente, me tengo que ir pronto a decirles, pero no quiero haberle que estar bien de dos. Yo puedo siquiera un día salir, contramiento a tomar algo, ¡ay, por favor! Báñezcan, no digas que es muy plena y digamos que te amas. Ahora que piensa todo es sencillo, ya, 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 ya me sentía más, querida y guardo para tu café. Ya, 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 ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!